Buenas noches, estamos iniciando esta transmisión de Facebook Live, vamos a mover un poquito la pantalla para que no nos deslumbre el payasito, y para que Anastasia y Tomasa se acerquen, pero creo que ya no quieren ahorita aparecer, están buscando comida. Buenas noches, ¿Cómo estamos? Empezamos en media hora más tarde, más temprano, vamos a tener ahí por ahí otras labores, pero no podíamos dejar de estar con ustedes, agradezco a quienes están sumando a esta transmisión en Facebook Live, en esta página de Genaro Villamila, quienes nos ven desde la página de la revista Proceso, a quienes también nos escuchan o nos ven a través de la plataforma de YouTube y del blog Homo Zapping. Un abrazo, muchas gracias a Maritza Martínez, que nos manda muy buenas noches, igual a Rosa María Martínez, a Susana Mecano, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A René Cisneros, que está aquí con nosotros, a Lisbeth Ramírez, buenas noches, a María Teresa Covarrubias, que me desea provechito igual a a todos los que no han cenado, los que vayan a cenar al ratito, Cacho Trinidad, a Moisés Santiago Gómez, muchas gracias, ¿Cómo estamos? A Jesús Beltrán, a Colsi, desde Ojo de Aguatecama, que ha estado de México, a Mir Castro, desde Hermosillo, a Oscar Valdespino, desde Torreón, a Carmina Medina, muchas gracias, Silvia Lira, buenas noches, a Norman, a Norma Salazar Pérez, a Gerardo Robles Ávila, que nos estás viendo desde Guadalajara, la hermosísima Guadalajara, Laura LR, desde Veracruz, Marco Antonio Palet, desde aquí de la Ciudad de México, un abrazo, Marco, a Claudia Pesina, a Eduardo Suárez, a María Lourdes Ramírez, buenas noches, están aquí congregándose, por eso estamos dando los saludos, y estamos haciendo tiempo para que pues lleguemos más al comentario de esta noche, a Javo Rob, buenas noches, Alejandrina Aldana, gracias, al Bius Barrios, que ahora sí coincidimos en vivo, un abrazo también, a Oscar Manuel Becerra, desde Zapopan, Jalisco, Gabriela Bravo, muchas gracias, ¿Cómo están? Triste noticia, la asesinato de otro reportero más en Chiapas, es terrible, porque además este colega reportero ya había advertido en su página de Facebook, que había recibido amenazas, el dichoso mecanismo de protección a periodistas nunca funcionó, como no ha funcionado en la enorme mayoría de los casos, es terrible que en menos de once días, en menos de dos semanas, el en Chiapas, este estado que ha desgobernado Manuel Velasco y los que lo han sucedido, ocurra este tremendo y trágico crimen, empezamos obviamente recordando a los colegas periodistas que han sido asesinados, que han sido amenazados, y demandando que el dichoso sistema de alerta o de protección, se llamaba Sergio Martínez González, periodista de Chiapas, que además dirigía un medio informativo en el en en la propia entidad, se llamaba el periódico Enfoque, y era corresponsal de El Heraldo en Chiapas. Terrible, realmente la, no perdón, es el segundo después del asesinato de Mario Gómez Sánchez, Sergio Martínez es el segundo periodista asesinado, acribillado esta mañana en el municipio de Cacahuatán, es a ver qué dice la fiscalía, la fiscalía dice que está investigando, pues hubieran investigado desde que subió en su página de Facebook la amenaza. Buenas noches también a todos los que nos están viendo a Yara del Valle, que nos ve desde Denver, a Gustavo Juárez, que también nos está haciendo comentarios, a Lilia Rosas Delgado, que efectivamente en qué se está utilizando el fondo de protección a periodistas, a Mercedes del Castillo, muchas gracias. Eduardo Suárez, me pregunta de Taibo, no sabemos si Taibo va a ser el próximo director del fondo de cultura económica, tú lo sabes, Tachita, Tachita, saluda. Ahora que estás aquí cerquita, no puedes evitar mandar un saludo a todos y a todas. Ya ven que se mueve mucho, pero qué bueno que les mando saludos a todos. ¿Saben que hay quienes están viendo esta transmisión nada más por ver a Anastasia que roba cámara y a la Tomasa que roba belleza, pero bueno, gracias a ustedes que están aquí, estamos a un día después de los cincuenta años de la matanza del dos de octubre. Ayer transmitimos desde el Zócalo Capitalino a las nueve y media de la noche en en un memorial, en una en en memoria y en homenaje a los más de trescientos jóvenes y padres de familia e incluso niños que fueron masacrados brutalmente por el ejército en la plaza de Tlatelolco, pero que también fueron perseguidos, heridos durante un movimiento que duró más de tres meses en la Ciudad de México. El día de ayer, efectivamente, en el marco de esta celebración, yo escribí un artículo en la página de proceso en honor a quien yo considero y muchos otros consideran, incluyendo a los sobrevivientes del movimiento, a la gente que estuvo en la UNAM en en ese en ese entonces, y a distintos ensayistas historiadores como una de las figuras más representativas y con mayor autoridad moral en ese momento. Me refiero al de entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra no solo fue un referente ético, fue también el personaje que le da una dimensión nacional al movimiento, el que el primer rector que decide encabezar una marcha en contra de la represión policiaca y luego en contra de la ocupación militar en Ciudad Universitaria. En señal de duelo, él iza la bandera a media hasta después de la intervención militar en Sanil de Fonso. Barros Sierra hasta el último momento quiso evitar el mitin de Tlatelolco porque él sabía que había una provocación montada, porque él les les conminaba a muchos de los jóvenes del Consejo Nacional de Huelga que no hicieran esa manifestación que tenía como objetivo una marcha al casco de Santo Tomás porque conocía los resortes y asesinos y autoritarios no solamente del sistema sino en especial de Gustavo Díaz Ordaz, de ese asesino confeso que dejó la presidencia de la república en 1970. Por estas razones yo propuse y propongo y han apoyado otros colegas y otras personalidades que en los sitios donde estaban las placas del nombre de Gustavo Díaz Ordaz, este asesino confeso, se rinda un homenaje en memoria de Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra fue el rector de la UNAM que dijo viva la discrepancia, que llamó a la tolerancia y al diálogo cuya voz no fue escuchada por el sistema pero que su figura se ha engrandecido conforme han pasado los años porque no hemos vuelto a tener un rector de ese tamaño, de esa valentía, de esa sangre fría y de esa sabiduría para enfrentar lo que en ese momento se enfrentó. Por supuesto que hay que homenajear a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga, por supuesto que hay que apoyar que en las letras de oro del Congreso estén todos, todos los integrantes del Consejo Nacional de Huelga sin distingo alguno y sin grillas. Lo que me extraña es que en medio de estas celebraciones hayan salido del clóset muchos días sordacistas, muchos que se sienten indignados porque la memoria de la ciudad o la memoria urbana se va a perder por quitar unas placas, unas placas horribles además, en la glorieta insurgentes, en el metro del Zócalo de Pino Suárez, donde estaba el nombre de Díaz Ordaz. Por Dios, ¿cuándo estos personajes que se indignan por quitarle las placas de Díaz Ordaz, un asesino confeso, se han indignado porque el Oxxo, porque el Sambors, porque el Seven Eleven, porque el Starbucks, destruyan la memoria urbana del patrimonio inmobiliario de la ciudad de México, o de las ciudades coloniales. Son hipócritas. Entonces, dejémonos de hipocresías. Gustavo Díaz Ordaz no se va a borrar de la memoria de los mexicanos por quitar una placa, por favor. Gustavo Díaz Ordaz va a estar presente siempre como el mayor asesino de los gobiernos priistas que han existido en este país. No nos vengan con cuentos. Y si quieren defender a Díaz Ordaz, defiéndanlo, hombre, pero no vengan con argumentos de que hay, se rasgan las vestiduras porque hay que quitar, quitar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz que inauguró el metro de la ciudad de México, es una afrenta a la memoria urbana. No es cierto. Afrenta es no admitir y no borrar el nombre de un asesino como Díaz Ordaz, cuando ya hay pruebas, cuando hay sobrevivientes, cuando hay testigos, cuando hay testimonios del propio PRI, del propio gabinete de Díaz Ordaz, que involucran directamente a este hombre y a este señor en la orden para formar el batallón Olimpia y para dar, pues para darle una matanza a los estudiantes. Si influyó o no influyó Luis Echeverría, pues por supuesto que influyó, era el secretario de gobernación, era un hombre que hacía lo que Gustavo Díaz Ordaz le ordenaba. Entonces, el gesto tan sencillo de cambiar la placa del nombre de Gustavo Díaz Ordaz por el de Javier Barrosierra es reconocer la autoridad moral de un héroe cívico en ese momento. Entonces, si tanto se indignan los defensores de Díaz Ordaz, pues que se lleven las placas a sus casas, a sus palacetes, a sus restaurantes, a sus, a donde quieran, pero los espacios públicos en un país tienen que ser homenaje a quienes inspiran lo mejor de una sociedad, a quienes inspiran lo mejor de una sociedad que ha pasado por muchas crisis, por muchas tragedias. Por eso es la propuesta. Y les agradezco mucho los comentarios. Dios, me dice que les platique de Carlos Marranín, o sea, de Carlos Marín, Carlos Marín, Carlos Marín, creo que tiene un problema de deficiencia neuronal a estas alturas, entonces la pasa defendiendo al ejército, se pasa condenando a los padres de familia de Yorzinapa, ojalá y en algún momento de su vida, Carlos Marín tenga tantita empatía con la tragedia humana, y no solamente se dedique a defender al ejército, que yo no sé si le paga, o no le paga, o lo hace por convicción, es su derecho, pero que no nos venga a estar insultando, sobre todo a las familias y a las memorias de quienes han vivido la represión. Entonces, este episodio que quería yo comentarles, yo no quería calificar ni de imbécil, ni de otra cosa al señor Marín, lo único que digo es que tiene una cierta deficiencia neuronal, cuando estamos analizando los temas de derechos humanos y el involucramiento del ejército en crímenes como el de Tlatelolco, como el del 71, como el de Tlatlaya, o la posible, que no está confirmada intervención del ejército, en la desaparición de los 43 estudiantes de Yorzinapa. Y no es el ejército, son determinados soldados y determinados mandos que han estado involucrados. En fin, muchas gracias por lo que me están comentando, pues en fin, no quiero extenderme más, los que apoyen esta propuesta, difúndanla. En lugar de el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, bien podría estar el del rector Javier Barrosierra en muchos de los sitios que todavía persiste con el nombre de Díaz Ordaz. Y por otro lado, en los temas del día de hoy, pues tenemos otra vez una una comunicación, pues que, híjole, que para ser Donald Trump suena, no sabemos si suena a sinceridad, a fake news o a fake love, pero de que hay un respeto y una admiración de Donald Trump a López Obrador, la hay. El día de hoy, otra vez, tuiteó Donald Trump que había tenido una comunicación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de México, gran llamada, vamos a trabajar bien juntos. No solamente, no solamente es una laiga a López Obrador, es una bofetada con guante blanco a Enrique Peña Nieto, el tuit de Donald Trump, lo lanzó esta mañana, justo horas después de que Enrique Peña Nieto salió, sin que nadie se lo preguntara, a defender la invitación que hizo a este señor, que se la ha pasado o se la pasó, insultando a los mexicanos, pidiendo la construcción de un de un muro, alentando el odio racial en Estados Unidos. Ahora que llega un presidente con la fuerza política de López Obrador, con la fuerza además social de López Obrador, y que yo creo que en secreto o de manera ya pública Donald Trump quisiera tener muchas de las cosas que tiene López Obrador, pues los mensajes de Donald Trump son muy significativos, sobre todo el mismo el mismo día en que Enrique Peña Nieto pues quería quedar bien otra vez con la historia, lo que fue una verdadera calamidad que para la cancillería mexicana, para las relaciones exteriores, para la doctrina de no intervención, no solamente a una mente tan retorcida como la de Luis Videgaray, se le pudo haber ocurrido decir que era buena idea invitar a un candidato, que en ese momento era candidato republicano, a Los Pinos, y peor aún, al candidato republicano que se había convertido pues en una amenaza para la nación mexicana y para el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se firmó o no avanzó gracias a esa visita, señor Enrique Peña Nieto. El Telecán, o ahora el Uxma, como le quieran llamar, se avanzó por las necesidades de las tres economías y la coyuntura político electoral en Estados Unidos. Donald Trump necesita en estos momentos tener un logro que vender frente a las elecciones que va a tener en Estados Unidos. Y bueno, también recibió un golpazo el día de hoy Donald Trump con esta investigación muy extensa del New York Times sobre el origen de su fortuna, sobre las trampas fiscales del padre de Donald Trump, que fue el que realmente hizo la fortuna inicial, y todo este mito en torno al super magnate, al exitoso hombre de negocios que en realidad, pues es parte de la mercadotecnia que llevó al poder a Donald Trump. Y por último, el día de ayer, la PGR, perdón, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, le ordenó a la PGR que revelara y liberara los documentos relacionados con el caso Odebrecht. Odebrecht es quizá uno de los grandes expedientes de corrupción que vinculan al propio exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pero también a varios funcionarios de la paraestatal y por presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Una solicitud de acceso a la información generó que el INAI le diera esta orden a la PGR y la PGR de manera muy mendaz, como lo está haciendo también en el caso de Javier Duarte y de Carime Macías, se lava las manos, diciendo que no le han enviado la información de Brasil. Señores de la PGR, no nos quieran ver la cara de idiotas otra vez, o sea, la información del caso Odebrecht está en la Secretaría de la Función Pública desde hace varios meses, en la Auditoría Superior de la Federación desde hace varios meses, en PGR también desde antes de la llegada de este encargado de despacho, Beltrán, desde que estaba el procurador Raúl Cervantes. Desde mucho antes de que se destapara el escándalo, de manera internacional, ya se sabía que había una irregularidad en los contratos que Pemex le había dado a esta empresa brasileña para la remodelación de refinerías. Entonces, el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, otra vez la PGR se quiere lavar las manos. Y, bueno, aquí ya no repito lo que me están diciendo de que la PGR es un producto intestinal. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes. Hoy estuvimos más temprano precisamente para comentar esto que tiene que ver con la memoria histórica, con la nueva relación de entendimiento que se está dando entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto con estos expedientes que se nos están dejando. Muchas gracias, como dice Rocío Leal, que manden el expediente que el propio Raúl Cervantes le entregó a Enrique Peña Nieto. A Rocío Albarrán, a Saledonio Madina, buenas noches. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana, jueves, cuatro de octubre, que tampoco se olvida. Gracias.